El principio era cuerpo y espíritu, después será cuerpo y razón, animal racional, animal racional y después será, no hay que decir animal racional porque esta idea dual que viene de Descartes, pues la neurociencia no la permite y tal, pero la razón es una cosa diferente, es algo diferente en el hombre del resto de sus facultades sensitivas. Desde aquí entonces se arman muchos erroros a la hora de decir que se hace con la razón para trabajar en el camino interior. En este sentido creo que es más práctica la concepción antropológica de Oriente y es más práctica porque la concibieron no para hacer filosofía ni ciencia sino para hacer camino interior y por tanto no es de extrañar que sea más apta. La concepción oriental de raíz en la India, luego evidentemente pasa el budismo, porque es el budismo, todas las ramas del budismo tiene esta concepción y es que la mente es el sexto sentido. La mente es un sentido. ¿Veis que eso tiene mucha precedencia? Así como mis ojos conforman la realidad y mis oídos conforman la realidad en función de las necesidades que yo tengo como individuo, etcétera, lo conforman, seleccionan, simplifican, estructuran la realidad para el animal, el bicho que soy. Y lo mismo puedo decir del tacto, del gusto, etcétera, ¿no? Es lo mismo lo que le gusta al sketch a mi perro que el paladar que tengo yo, porque es en función de estómagos diferentes, de necesidades. Todos los sentidos conforman. Y la mente es un sentido más. Nuestro cerebro conforma la realidad, ¿no? Igual, igual que los otros sentidos. Por tanto, supuesto que conforman la realidad, está en función del animal, lo que pasa es que así como los sentidos pueden tener un doble uso, un uso que es lo animal, busco, voy buscando por ahí lo que necesito, y mi mente es parte central de esa búsqueda, porque interpreta, cota, objetiva, no se interesa, ni necesidad, y entre los seis sentidos yo hago una lectura y valoración de la realidad, y mi acción corresponde a esa lectura, porque esa lectura es axiológica. Fijaros que mi mente, al ser el sexto sentido, es axiológico también, es axiológico, como todos los sentidos, porque están en función de interpretar, valorar las cosas, para que desencadene la acción correspondiente y pueda sobrevivir. Lo que pasa es que los sentidos pueden hacer, empezamos con los sentidos y después hablar la razón, los sentidos, podemos hacer un doble uso de los sentidos, un doble uso de los sentidos precisamente porque somos hablantes, y el habla estructura la realidad de manera que haya una doble dimensión, una de eso absoluto que está ahí, independiente del significado que pueda tener para mí, absoluto sin ningún sentido rabilloso, sino no relativo a, y después lo relativo a. Como mis sentidos, pues son los sentidos de un animal hablante, tienen esta doble dimensión, no puedo usar los sentidos en función de mi búsqueda para sobrevivir, o gratuitamente, gratuitamente, y la mente puedo hacer exactamente igual, puedo utilizarla para buscar, acotar, objetivar y sobrevivir, o bien gratuitamente. Tanto cuando utilizo mis sentidos gratuitamente, como utilizo mi mente gratuitamente, surge el asombro. ¿Por qué el asombro? Porque mis sentidos están buscando cosas para él que les sirven. Si se paran y miran absoluto y dicen, anda, y entonces, ¿y esto qué es? ¿No? Surge el asombro. La mente también tiene eso, surge el asombro, la mente se asombra, de ese asombro salen todas las preguntas, científicas, filosóficas, artísticas, espirituales, religiosas, etc. Surgen todas las preguntas. Hasta aquí no habría más problema. Resulta que la mente puede, utilizando la lengua, haciendo metalenguas, lenguas que no van directamente a la sobrevivencia inmediata, sino a una sobrevivencia más sofisticada, ¿no? Creando aparatos teóricos, instrumentos, etc., para sobrevivir mejor. Entonces, adquiere una nueva posibilidad la mente. Esta nueva posibilidad la adquiere precisamente cuando desconecta el uso de la mente de la función de sobrevivencia inmediata, aunque no, no inmediata, de supervivencia inmediata. La desconecta y para desconectar lo que se puede hacer? Solamente una cosa y es abstraer del lenguaje, de las unidades semánticas, de las unidades más amplias, abstraer lo axiológico. ¿Qué es lo axiológico? La interpretación de las cosas, que las valora, para que yo pueda actuar sobre ellas y sobrevivir. Astrayendo lo axiológico, yo tengo con mi mente un acceso diferente a la realidad. Pero ese acceso diferente está en función del sexto sentido, ¿eh? Esto es lo que nos ha engañado en Occidente. Pensar que es algo diferente de los otros sentidos. No, es un sentido más. Un sentido quiere decir, pertenece a mi aparato, al aparato de este cuerpo perceptivo, interpretador, configurador, etc., de la realidad. Supuesta, esta estructura ya doble de la mente, que puede hacerla funcionar como sexto sentido y también como sexto sentido sofisticado, con un lenguaje sofisticado, que sería el filosófico y el científico, ¿no? Que lo axiológico está abstraído, dejado de lado. Bueno, entonces surge una posibilidad de uso de la mente en el camino espiritual. Y es que cuando brota el asombro, entonces la mente dice, a ver, espérate, y utiliza toda su capacidad conceptualizadora, abstracta, etc., para intentar comprender ¿qué es eso que hay ahí y que yo soy? Pero lo hace, fijaros, partiendo del asombro, para ir a parar al asombro, es decir, para hacer el asombro más hondo, más profundo, más comprendido, más asombro. Este es el uso espiritual de la mente. Esto es lo que hace el budismo y esto es lo que hace el delante. Y esto es lo que hace el domín también y muchos místicos sufrís, aunque luego no va de una manera tan cruda como lo hacen estos textos. Por tanto, fijaros, no puede haber un uso de la mente en el camino espiritual que sea en línea continuada de la filosofía y de la ciencia. No. Si es de la filosofía que arranca del asombro, todavía, una filosofía verdadera que arranca del asombro, todavía podría ser que le pudiera conducir, aunque la pretensión es diferente porque sería interpretar la realidad para poder actuar mejor en ella, organizar mejor la sociedad, el comportamiento, etc., etc. En cambio aquí sería nada más comprender del asombro porque asombra y porque quiero creer estas ropas profundamente.